amigos estilócratas y visitantes del canal bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ricardo domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace se adquiere con el tiempo y en el camino y con el tiempo y en el camino se hacen todas las cosas grandes de la vida por ejemplo los zapatos camper de los que hablaremos hoy son mucho más que cuero en los pies son una un estudio basado en la libertad y fue con esta idea que nació camper en el año 1975 de la mano de lorenzo flucha con la intención de cambiar las cosas y posicionarse como una de las mejores marcas de calzado esta historia de camper es fascinante porque nos demuestra innovación y valentía verá usted porque todo empezó en 1877 cuando antonio flucha un experto zapatero conocido como mestre cogió sus bártulos y partió rumbo a inglaterra para conocer de primera mano los nuevos métodos de fabricación industrial cuando volvió reunió a los mejores artesanos del cuero de inca en mallorca y les mostró su descubrimiento el caso es que sembró una actitud que fue la de ser valiente innovador y las siguientes generaciones aportaron nuevas semillas que hicieron de camper lo que es hoy en día ellos sostienen que hay que hacer las cosas con calma camina no corras y ese sigue siendo el lema de camper el branding de camper tiene un peso fundamental desde los comienzos lorenzo flucha carlos rolando y joaquín lorente querían transmitir un mensaje sincero combinando ironía y reflexión eligieron camper que significa campesino en catalán al principio crearon la marca jugando con el blanco y el negro y diseñaron un negativo material que acompañaba la marca para las tiendas desde donde se vendían la identidad de camper es el mediterráneo la encrucijada de culturas que se refleja en sus contradicciones y en sus virtudes modernidad y tradición creatividad y austeridad respeto discreción y sencillez el diseño ha constituido un valor añadido y les ha ayudado a dar un enfoque cultural y humano a la actividad empresarial pioneros y visionarios transgresores pero con un toque clásico lograron introducir el estilo casual en nuestro país con su camaleón r1 camaleón es un homenaje a la autenticidad del mundo rural inspirado por el calzado que los agricultores locales usaban hace más de un siglo esta línea de esencia mediterránea sigue siendo una referencia a la hora de diseñar la colección modelos como twins o pelotas creado en 1995 y del que han vendido más de 11 millones de pares siguen siendo un best seller otro icono camper ha sido el zapato brothers que le dio el arranque y el éxito en un mercado complicado como japón camper ha trabajado con los más prestigiosos diseñadores desde el super conocido mariscal a humberto y fernando campana o jaime hayon y jasper morrison la primera colección a cargo del diseñador francés romain raimé nuevo fichaje como directo creativo materializará el cambio de rumbo de la marca dentro de poco cuyos objetivos es el rejuvenecer pues cada temporada sus conceptos más icónicos se actualizan y conviven con nuevos diseños que desafían el statu quo desde el comienzo la comunicación ha sido uno de los pilares corporativos el nombre el logo las tiendas y las campañas de publicidad representan un discurso creativo que ha ido enriqueciéndose con los años al día de hoy sigue reflejando su sentido del humor y el espíritu poco convencional que los ha caracterizado durante décadas estilócratas camper es en la actualidad la empresa más antigua del sector en españa con un crecimiento constante durante cuatro generaciones sus productos siguen diseñándose y desarrollándose en inca en el corazón de mallorca cuéntanos te agradan los modelos de zapatos camper déjanos tus comentarios y no olvides activar las notificaciones y si te gustó el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y nos vemos en un nuevo vídeo hasta luego estilócratas